Música Hola amigos de minecraft Estamos de regreso con un nuevo video De minecraft Bueno, estamos aquí con Asher De at Atesigo matador, como ven ya me sigue Hago un saludito Que si me gusta Que me digan, ay es que me mandaron un saludo Así Un saludo a litle Mis 84 Y empieza Espada, tengo espada Tengo esto, tengo esto, tengo esto Y aquí que hay Otra espadita, botitas Vienen bienvenida Vamos, vamos No te caigas por poco, dentro de poco Casi me caigo, oh en serio Que suerte Vamos, como ven ya están Voy a comentar también sobre mi serie Minecraft Que es Que es El lado oscuro de minecraft Les digo que se pasen por ahí Por mi canal Les va a encantar Es una buena serie Acabamos de comenzar Toma Y toma Y en serio Les va a encantar Bueno De mi punto de vista Están bien No está quedando mal Ni nada Así que Pásense por ahí No Vamonos Así que Pues ya El periodo De gracia Ha terminado Así que Tratemos de ir Por A por los demás Tratemos de Bueno Ya mataron a uno Vamos 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 Hacia aquí De primero Hay que Hay que buscar Armadura Si se preguntarán Este chaval Se lleva todas las cosas Si pero Me las llevo por algo Para que Como ven No puedan matarme Chaval Que suerte he tenido hoy Encontréme todas las espadas De iron Pantalones Lo que ocupaba Bueno Ahora tengo toda mi armadura Aunque es de cuero Pero Mi armadura Flechas Y ya No me siguió Mi team Bueno Estamos Solito Nada El cuenco Ahí se los dejo ¿Dónde estás? En las setas Así que Si Les recomiendo Que se pasen ahí Por mi canal Para que vean Mi serie Que estoy haciendo Con Joshua Bueno Raises120 Les recomiendo También su canal Pásense por ahí Y Bueno Eso es todo Así que Sigamos Con Esto Bueno También les tengo Que comentar Que también Ya tengo Mi twitter Mi twitter Así que ya pueden Seguirme por ahí Creo que bien Ya pueden seguirme También por ahí Bueno También mis pantalones Ya me pueden Seguir ahí También por mi twitter Ahí Pondré Cada cuando voy a Grabar En que servidor Para que también Le den un vistazo Ahí de vez en cuando Diario Estoy así Conectado en Skype En En twitter En facebook También en facebook Haré una Haremos una página Por facebook Que también después Les dejaré En la descripción De mis videos Y todo Para que se pasen Por ahí Así que Bueno A por los demás Quedan Cinco Es este Uno En serio Que Puede matarme Pero No No lo creo Así que vamos A por él A por él A por él No A por él A por él Y vienen Tras de mí También Así que Yo corro 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 Y Ahora soy El que Corre Y ya Mataron A uno Así que Vamos A por él Que sigue Lo 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 que sigue No No chaval No No chaval No No chaval No No Bueno Esto ha sido todo Denle like Compartir Como ven Ya me cambiaron Moradito a muerto Ahora está Calaverín 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 Bueno así que Si les ha gustado Denle like Compartir Suscríbanse Les dejo la IP Del servidor En la descripción Así que Esto ha sido todo Hasta la otra Chao